Entonces vamos a proceder a plantar la planta. Esto con mucho cuidado se lo saca el plástico y ahí podemos ver que hay algunas raicillas que están dobladas aún por la bolsa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sacar las raicillas que están ya torcidas o que están dobladas para no quede un bollo dentro del suelo. Otra cosa también, la mano no tiene que tener grasa, cuando a veces manipulamos cosas que tengan grasa, es mejor si uno lo hace con guantes esto, ¿no? Cosas que tengamos también, como son plantas criadas en viveros, también eso afecta al desarrollo de la planta también, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos también en esa parte. Esto tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Sí, sí. Es un gran valor. Es un gran valor.